Nuestros temas de hoy, uno. El liberalismo comenzó la planeación estratégica de las elecciones regionales del año entrante. La bancada liberal en el Congreso sostuvo hoy en Girardot una jornada de examen de temas políticos e ideológicos sobre las elecciones, pero un asunto económico quedó en el ambiente como propuesta del liberalismo, el caso del campo rubiales de petróleo. Por iniciativa del senador Luis Fernando Velasco, ese partido le plantea al gobierno que la gigantesca explotación petrolera que hoy en día tiene la compañía Pacific Rubiales revierta a Ecopetrol. La concesión de campos rubiales está próxima a vencer y las partes tienen dos caminos, o los yacimientos regresan a Ecopetrol o hay prórroga en el contrato para la recuperación secundaria de los pozos. Según el senador Velasco, con ese yacimiento, Ecopetrol podría obtener el equivalente a 5 mil millones de dólares. Dijo que el propio presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, asegura que con una tecnología denominada INCIL, el país podría extraer hasta el 25% del crudo que todavía hay en la profundidad de campos rubiales. La cruzada de Velasco es pues en favor de la devolución del campo a Ecopetrol. Velasco dijo también que el liberalismo tiene que salir ahora mismo a reclamar del gobierno una sustancial rebaja en los precios de los combustibles, con el siguiente argumento. Cuando estaba en alza el petróleo, nos decían que no se podía bajar la gasolina por los precios altos del petróleo. Ahora, ¿por qué no lo bajan si el petróleo se derrumbó?